En lo último, un conato de incendios se ha reportado en la zona 11, en la colonia Las Charcas, precisamente Marvin García está con nosotros. Muy buena tarde, cuéntanos por favor. Gracias compañeros, muy buenas tardes amigos televidentes, como pueden ustedes observar en sus pantallas, las motobombas fueron movilizadas acá en la colonia Las Charcas de la zona 11, donde una bodega, extraoficialmente se había dicho unos de algodón, otros de donde hay ropa americana guardado, se registró un incendio aparentemente por un cortocircuito. Bomberos, voluntarios y municipales han sido trasladados a este lugar, lamentablemente no se dio acceso a los medios de comunicación para poder ingresar a estas bodegas, ya que son privadas e indicaron propietarios que no se permitía el ingreso más que de socorristas. Vamos a tratar de hablar o conversar con algunos integrantes de los bomberos municipales y voluntarios, quienes llegaron con las diferentes unidades a este sector, para que nos puedan indicar aparentemente de qué se trata este incendio. Como repito, únicamente no fue el acceso posible para los diferentes medios de comunicación y estamos tratando de llevarles a ustedes algunas imágenes subiéndonos o colocándonos en algunas paredes para poder lograr llegar hasta donde se encuentran los bomberos municipales y voluntarios quienes trabajaron en este lugar. Estamos con nosotros, uno de los oficiales de bomberos municipales, para que nos pueda comentar sobre el trabajo que realizaron en estas bodegas, donde no hubo acceso a los medios de comunicación. Sí, gracias. Efectivamente, un conato de incendio se origina en la 35 calle y 7ª avenida de la zona 11, en una bodega de algodón. La pronta acción de las personas que están capacitadas dentro de la institución, dentro de esta empresa, permitió que pudieran controlar de inmediato este conato de incendio. Bomberos municipales nos hicimos presentes para poder terminar de enfriar el lugar, el poco algodón que se quemó, y esto no permitió que fuera un incendio de grandes proporciones. ¿Esto fue poco el trabajo, entonces? Sí, el trabajo que se hizo fue mínimo, no fue necesario tener abastecimientos o utilizar gran cantidad de agua, únicamente fue poco lo que se trabajó, ya que la pronta acción de los mismos trabajadores no permitió que esto procediera más. Muchísimas gracias, ya escucharon ustedes a bomberos municipales, acá ustedes pueden observar en estas bodegas, fueron donde se registró este incendio, el trabajo que realizaron ellos no fue arduo, esto a raíz de que fue solo un conato de incendio. Ahí ven ustedes las unidades, también de este lado pueden observar ustedes dentro de las bodegas, donde no hubo el acceso necesario, donde existen las unidades que están trabajando tanto de bomberos municipales y voluntarios dentro de esta bodega. Como dijimos, no fue de grandes proporciones, lo que sí es cierto es que fue el material, ya nos despejaron la duda de lo que existía, que era de ropa americana o bien de algodón, ya lo escucharon a través de los bomberos municipales, que se trata de bodegas de algodón, quienes se mantenía almacenado en este sector, pero afortunadamente fue el trabajo que realizaron en cuestión de 15 minutos, trabajaron ambos cuerpos bomberiles para poder controlar el siniestro y que no se propagara y a las demás bodegas que se encontraban en este lugar. Como repito, acá en la zona 11, en la colonia Las Charcas. Con imágenes de Eni Zacarías, soy Marvin García. Muy buenas tardes.